Música ¿Cómo les va? Nuestro saludo desde Buenos Aires, Argentina a todos quienes nos acompañan en América Latina es un gusto presentar este segundo episodio de Feminismos Constituyentes en Chile un ciclo especial presentado por Eclatso y por el suplemento a las 12 del diario Página 12 donde viajamos a Chile, como ustedes saben la propuesta es poner el foco en la revuelta social que ha interpelado el modelo neoliberal chileno pero en particular poner el foco en el protagonismo de los feminismos los feminismos que han aceptado el reto de llegar con candidatas y con programa propio a la Asamblea Constituyente recuerden ustedes que ahora en abril se elige Asamblea Constituyente en Chile y el horizonte es la reforma de la constitución heredada por el pinochetismo presentarles y compartir con ustedes quienes son estas candidatas sus trayectorias personales, sus pertenencias territoriales porque el foco son los movimientos sociales en este capítulo nos vamos a acercar a las activistas que vienen de los feminismos socioambientales bienvenidas Francisca, Camila bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a ser parte de este nuevo encuentro de feminismos constituyentes en Chile las presento formalmente Francisca Fernández Droguet pancha, como corresponde para los amigos pero Francisca es candidata a constituyente por el Distrito 10 por el Movimiento por el Agua y los Territorios es vocera además del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8M Camila Zárate Zárate nos escucha desde Valparaíso también es candidata a la constituyente por el Distrito 7 también por el Movimiento por el Agua y los Territorios y la red Parque Cabritería y fíjense que en la presentación aparece el Movimiento por el Agua y los Territorios y pensaba yo que la lucha contra la privatización del agua es quizás la más emblemática para comprender los alcances de la herencia del pinochetismo es decir, hasta dónde ha llegado la mercantilización en Chile que el agua puede comprarse, venderse, arrendarse, rematarse Francisca, nos cuentas Bueno, un saludo cordial a ti Ana, Camila, a todo el equipo una de las cosas emblemáticas en Chile sin duda tiene que ver con la privatización de las aguas suena casi paradigmático pero siempre lo hemos dicho es el único país del mundo en que las aguas son privatizadas y acá tenemos una claridad absoluta ¿en qué sentido? si bien a nivel, podríamos decir, legal se dice que el agua es un bien nacional de uso público la forma de acceder justamente al agua es a través de derechos de aprovechamiento de agua y lo que va conformando eso es un mercado de agua su privatización y muchas veces lo hemos dicho en Chile, literalmente el agua se puede comprar vender arrendar y hasta hipotecar y de manera aún más dramática podemos ver los domingos en el diario en los avisos económicos que se rematan ríos y esto es legado absolutamente de la dictadura cívico-militar de Pinochet que crea una constitución Jaime Guzmán en 1980 que en 1981 deriva en este código de agua entonces para nosotras y nosotros en los territorios la lucha del agua tiene que ver con algo transversal con la desprivatización en general de los bienes comunes del agua de la salud de la educación porque además justamente quienes han acaparado esos derechos de agua la megaminería el agronegocio el modelo forestal las grandes empresas hidráulicas entonces nosotras siempre somos muy enfáticos y señalamos esta columna vertebral de la privatización de las aguas el principal agente de degradación contaminación de los territorios y de la sequía de hecho emblemáticamente hemos señalado no es sequía es saqueo Camila el debate que se viene dando porque hay que decirlo ustedes expresan y son voceras de un proceso de debate que lleva un conjunto de propuestas y un programa a la asamblea constituyente que se ha debatido y discutido largamente en sus respectivas organizaciones de base en los territorios y en realidad la discusión realmente es fundante porque estamos hablando desde los feminismos socioambientales de otro modelo de desarrollo de otra matriz energética ¿sentís que esto se está discutiendo en Chile que se está pudiendo discutir? bueno primero agradecer Ana por la invitación y a todo el equipo hola Francisca también compañera de tantos años de lucha bueno para nosotras y nosotros ha sido la verdad un poco decepcionante el actual debate constituyente que se está dando tanto por el contexto político en donde vemos que finalmente los partidos políticos nuevamente se tratan de apropiar un proyecto que es ciudadano que es popular de los territorios y las comunidades organizadas quienes pujaron el proceso constituyente que estamos viviendo sin embargo se están dejando de lado ciertas ciertas conversaciones que nos parecen muy claves en la temática constituyente es decir claro la temática del agua sigue siendo uno de los temas claves sin embargo no tiene la relevancia y sobre todo lo que tú acabas de mencionar la temática de la economía de la matriz energética productiva y de consumo estamos viendo que más bien se están instalando otros temas y dejando de lado la importancia de la politización de la economía porque hoy en día hay una ligación directa entre el modelo de privatización que se instauró en dictadura militar como bien explicó la Francisca y que tiene directa relación con la diferencia respecto de lo que se plantea acerca de la situación climática que vendría a afectar a los territorios y como acá planteamos que finalmente es el modelo de privatización usura y explotación de las aguas que se instaló con la dictadura militar quien es el primer principal causante de que hoy día tengamos más de 136 comunas con decretos de escasez hídrica y que tengamos un montón de familias que no pueden acceder al agua y por tanto se les muere a su derecho y en ese sentido ese debate que hemos podido instalar tiene directa relación obviamente también con el modelo económico que se ha insertado porque justamente una vez que se privatiza el agua a través de la constitución al mismo tiempo se genera también una situación de un estado también subsidiario que se preocupó solamente de entregar derechos de aprovechamiento de agua de entregar obviamente un elemento esencial para la vida a la ley privada para sus transacciones y a través de una figura del derecho real y esta entrega fue más gratuita y perpetua es decir no hubo ningún plazo de caducidad entonces así también se genera un mercado de agua y esto es súper relevante porque en el fondo el estado dejó de tener un rol de proteger las aguas dejó de tener un rol de por ejemplo garantizar prioridades de uso y entregó y sobre otorgó los derechos de aprovechamiento de agua netamente a privados y eso que significa en el fondo significa echar a andar el mercado y en esta economía que hoy en día prima en Chile que es profundamente extractiva obviamente que no vamos a esperar otra cosa que una sola explotación desmedida del elemento vital en todos los territorios de nuestro país y es por eso que el 75% de la demanda hídrica total corresponde por ejemplo al sector del agronegocio y hoy en día lo que tenemos es básicamente una exportación del agua a través de palto eucaliptus a través también de bueno del mono cultivo en general entonces claramente que entendemos que hay una problemática de fondo respecto a un modelo económico que es profundamente extractivo basado como principal fuente económica en esta extracción intensiva de elementos naturales para su posicionamiento en los mercados mundiales y no hay ningún interés por ejemplo de pensar en otras economías u otras propuestas como la gestión comunitaria el reguardo de la semilla tradicional la agroecología entre otros tipos de economías locales solidarias y territoriales que hemos promovido desde el movimiento social entonces que por otro lado la verdad es que está siendo muy pobre el debate sobre todo respecto a la temática económica en nuestro país en este proceso constituyente te interrumpía porque además hablando del debate es un debate también fundamental para las izquierdas si pensamos que en América Latina tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Bolivia cuyas constituciones declaran los derechos de la naturaleza sin embargo han sido modelos populares cuyo talón de Aquiles fue nuevamente un modelo de desarrollo extractivista bueno justamente y también por eso la necesidad de transitar a otras formas económicas que son pluriversas y que la hemos determinado como un avance hacia el modelo que realmente queremos que es el modelo del buen vivir ¿cierto? de esta relación recíproca entre pueblos territorios y naturaleza y por eso bueno también la importancia de que hayamos podido dar una disputa en donde no solamente hoy en día esta convención tiene paridad sino que también tiene ciertos escaños reservados para pueblos originarios digo ciertos porque tampoco dan el ancho respecto a lo que estábamos demandando en las calles entonces en ese debate va a ser también súper importante la opinión de los pueblos ancestrales para poder posicionar sobre todo temáticas tan relevantes como acabas de mencionar Ana relacionada a los derechos de la naturaleza y que la naturaleza en sí misma sea sujeta política de sus propios derechos como lo de la justicia restaurativa y Francisca ¿por qué las luchas socioambientales son una bandera fundamental para los feminismos? bueno primero decir que no es cualquier feminismo sino un feminismo que se ancla y lo hemos dicho constantemente en una mirada plurinacional en la memoria de la ancestra y a qué nos referimos con esto es que el extractivismo una de sus principales características es que configura territorialidades y economías masculinizadas y en ese sentido hemos sido muy enfáticas la forma histórica desde la modernidad hasta nuestros días de explotar consumir y hasta una lógica contemplativa de la naturaleza opera de la misma manera de cómo se ha explotado y consumido a los cuerpos las mujeres y las niñas por eso nosotros decimos que el extractivismo es una arista del patriarcado y nos parece absolutamente fundamental siempre visibilizarlo pero además bajo los efectos ambientales sociales de prácticas extractivas por ejemplo núcleos o enclaves petroleros siempre la más afectada en esos ámbitos de impacto son las mujeres niñas y disidencias pensemos que el extractivismo también está acompañado a procesos de militarización de los territorios pero además de violencia político-sexual o sea podemos ver por ejemplo el aumento de feminicidios y alguna vez lo conversamos insólito como en Chile la zona roja por excelencia de lesbofemicidio es al mismo tiempo una zona emblemática del agronegocio en Chile y del monocultivo por ejemplo del aguacate la palta la quinta región entonces ¿qué decimos? hay una relación histórica de opresión de explotación territorial vinculado a ciertos a los pueblos pueblo originario afro migrante sectores campesinos y popular urbano pero además operando como práctica masculinizadora entonces los territorios nosotros hablamos de territorios en sacrificio siempre decimos mientras se mantenga la misma matriz productiva energética de consumo todos los territorios en Chile son proclives a ser sacrificados al alero de las ganancias de los capitales y de los negocios y en esos territorios de sacrificio además son territorios de fuerte peligrosidad hacia las mujeres entonces vemos esa dimensión la relación de naturaleza con el ámbito de las mujeres un sistema de explotación el extractivismo con esta visión de economías y prácticas masculinizadas además ojo algo muy complejo y también lo hemos señalado muchas veces en conflictos socioambientales además hay una tendencia a la masculinización de la resolución de conflictos entonces tenemos grandes movilizaciones contra una minera contra pesqueras industriales donde todos los pueblos se desplazan se movilizan pero a la hora de negociarse estas condiciones son los hombres los compañeros de estas mismas organizaciones que participan y nuevamente vemos otra dimensión de la masculinización entonces cuando hablamos del feminismo de los pueblos es como justamente somos capaces de generar esta suerte de cartografía de las políticas del despojo y del desecho hacia nosotros las mujeres pero al mismo tiempo para dar marcos de esperanza es como somos capaces de generar esta ruta y estas transiciones desde este feminismo de los pueblos de organización de mujeres no es casualidad que hoy un gran número de personas defensoras de las aguas y los territorios son mujeres y al mismo tiempo eso ha hecho que aumente aún más la criminalización hacia ellas solo recordar en marzo un dato de América Latina además Francisca es un dato de las resistencias exacto y quería recordar en marzo donde fue asesinada por ejemplo Berta Cáceres ella feminista indígena lenca que justamente rechaza la construcción de una represa o como en Chile en agosto de 2016 fue asesinada una hermana mapuche Macarena Valdés por rechazar la construcción de una hidroeléctrica de paso entonces por eso hablamos de un feminismo territorial antristactivista y profundamente anclada en estas memorias de resistencia a nivel comunitario entendiendo que la primera opresión es hacia nuestros cuerpos pero que la transformación es hacia la comunidad Francisca vos sos vocera socioambiental de la coordinadora 8M es decir hay un espacio de articulación muy interesante de articulación de estos feminismos que los nombramos en plural son feminismos con nombre y apellido y ahí están los feminismos campesinos indígenas que yo conversaba con compañeras de Anamuri la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y ellas decían bueno nosotros siempre hicimos agroecología siempre porque esa es nuestra cosmovisión ¿cómo se viene dando la mano aquí un diálogo que es entre territorios que es intergeneracional cuando pensamos estas articulaciones que están presentes en la coordinadora? Sí bueno yo en este momento no soy vocera de hecho lo que hacemos justamente las que somos constituyentes es tal nuestra labor que las vocerías están en otra figura de una gran compañera te corriste de la vocería exactamente pero además hay una vocera que es Estefanía Vega del comité que además es compañera nuestra de Movimiento por el Agua pero que en el fondo también entendiendo que las que somos candidatas somos voces de nuestro movimiento entonces por eso nos parece importante reforzar que hayan vocerías ancladas a las organizaciones territoriales y que en el fondo el ejercicio de la candidatura ya consiste también en una vocería y en ese andar y lo hemos conversado también otras veces yo creo que lo relevante por ejemplo el comité socioambiental del cual soy parte la coordinadora feminista 8 de marzo es que justamente nos fuimos reconociendo feministas desde las luchas socioambientales y territoriales y no necesariamente al revés o sea es como desde el encontrar que se intensifica la violencia en nuestros cuerpos desde la lucha por la soberanía del cuerpo como una dimensión de las soberanías territoriales nos fuimos haciendo feministas pero además ancladas en una crítica profunda a un feminismo más liberal de las políticas de la igualdad y más bien reconociéndonos en feminismos como el feminismo comunitario en Bolivia o los feminismos descoloniales negros chicanos y además y un referente tan maravilloso como el feminismo popular y campesino que la vía campesina donde Ana Muri es parte asumen esta mirada no exenta de cierta contradicción y muchas veces lo hemos hablado con distintas dirigentes integrantes de movimientos sociosambientales lo que nos aúna en nuestra lucha profunda contra el extractivismo y el patriarcado y en ese posicionamiento algunas nos vamos definiendo feministas y otras compañeras quizás no se nominan desde ese lugar pero nuestras luchas nuestros horizontes transformadores nos hermanan entonces yo creo que ahí hay un potencial pero sin duda que el feminismo popular y campesino es pensar además otra dimensión muy emblemática de la modernidad que no solo puso como oposición la naturaleza versus la cultura sino lo rural como lo urbano y también desde el feminismo de los pueblos estamos tratando de romper esa idea de dicotomía y por ejemplo pensar cómo podemos ruralizar lo urbano o pensar cómo hay una interrelación entre lo rural y lo urbano desde las redes de abastecimiento popular desde las prácticas la agroecología la agroecología no es solo una apuesta en el ámbito del campo sino también una apuesta en el ámbito urbano entonces ahí hay un tejido interesante sigo con ese tejido porque me interesaba Camila que nos contara si tu si tu trayectoria en el activismo fue parecida a la que nos comparte de Francisca es decir si te acercaste a los feminismos desde la militancia socioambiental bueno personalmente mi feminismo ha sido desde pequeña y más ligada al mundo estudiantil la verdad desde mi movimiento pingüino que fue muy relevante en el año 2006 empecé a hacer bueno mi propia lucha yo desde muy pequeña me he declarado por ejemplo atea pro aborto y eso ha significado varias conflictividades al interior de los establecimientos educacionales incluso hasta bullying de profesoras de religión por dar un ejemplo entonces la verdad es que la circunstancia se dio más bien en el ámbito educacional en mi caso y sobre todo por la búsqueda de una educación laica y no sexista que determina mucho la forma de vida de las mujeres de las niñas la disidencia desde muy pequeña y claro lo que bueno también obviamente me hice parte de lo que ha sido también la situación de los de acosos de profesores también en el ámbito estudiantil y la importancia de denunciar también esos casos porque también hay un ejercicio de dominación que se da por parte de los profesores hacia las alumnas por la situación de poder que estos tienen entonces en lo personal esa ha sido más vinculación con el feminismo en el ámbito de la lucha estudiantil y bueno también yo desde lo estudiantil me fui vinculando al ámbito socioambiental de hecho partí siendo delegada de los ambientes de la federación dentro del movimiento por el agua de los territorios así fue como ingresé al movimiento por el agua de los territorios y luego la medida también en que fui bueno saliendo de la universidad entrando al proceso de ingresar y finalmente en el 2017 me vinculo con la red parque capitería de Valparaíso donde estamos defendiendo una quebrada que tiene uno de los últimos esteros no abovedados que significa que no los han pavimentado porque lamentablemente en Valparaíso han pavimentado todos los causas de agua y desde esa territorialidad luego también me involucro en el movimiento por el agua de los territorios como parte de una organización territorial y como será de esa organización también pero la verdad es que mi lucha ha comenzado desde el mundo estudiantil esa ha sido mi primera puerta de entrada y desde donde también he construido lo socioambiental primero incluso en el ámbito de lo que son las políticas universitarias la apertura del conocimiento entregar las herramientas de la universidad a disposición de las comunidades yo estudié incluso lo que estudié también pensando en el mismo objetivo entonces personalmente esa ha sido mi aproximación sin embargo ha sido súper interesante el cómo el movimiento por el agua de los territorios como espacio de confluencia de distintas articulaciones orgánicas y proyectos finalmente se instala en el feminismo a través de este feminismo que comenta la pancha del feminismo de los pueblos y el feminismo comunitario bajo el entendimiento de estas cosmovisiones y esta visión de que finalmente la opresión sobre nuestras cuerpas y nuestros cuerpos también la opresión sobre las formas de vida comunitaria sobre las territorialidades y es desde ahí donde nos posicionamos también desde el punto de vista ecofeminista entendiendo esta vinculación directa entre la dominación del hombre sobre la mujer y del humano sobre la naturaleza y las territorialidades y bueno particularmente también yo llevo una lucha respecto a la opresión también de especistas sobre los animales y las animales que también son otros cuerpos no humanos que están siendo explotados también por este modelo extractivista en tu biografía Camila me parece que está como el acumulado de la revuelta porque digo la revuelta social antineoliberal chilena lleva un acumulado y me parece que el hito de la rebelión de los pingüinos allá por él ayudame 2008 el pingüino fue en el 2006 2006 en el 2008 hubo otro movimiento secundario importante y ya en el 2011 el movimiento 2011 2012 educación superior pero casi todos vinimos del mismo estábamos primero en el colegio y luego llegamos a la universidad y así y la mecha nuevamente ahora volvieron a encenderla los estudiantes pero lo cierto es que fíjate yo recuerdo que en el 2011 2012 cuando Camila Vallejo era parte del movimiento universitario estuve compartiendo esas horas en Chile y a la distancia todos vimos con cierto desencanto que aquellos liderazgos no lograron romper el sistema de partidos políticos ni siquiera romper una institucionalidad que no permitía que se concretara ninguna de las reivindicaciones y las banderas que masivamente se habían levantado en la calle en tu caso Camila elegiste este camino que no es el de los partidos que es el de los movimientos sociales con la quizás con esta ilusión la de renovar el aire de la política si bueno justamente en el colegio sobre todo en el ámbito secundario el interés de los partidos de aglutinar a las dirigencias estudiantiles era pan de cada día es decir muchos ofrecimientos de la J de bueno de otros espacios incluso hasta el MIR en algún momento sin embargo siempre me mantuve independiente porque no tenía interés de hacerme parte de una militancia también quizás porque soy rebelde y me era complejo tener que seguir una dirección de un partido y también fue así en el ámbito universitario mi mayor acercamiento fue con Izquierda Libertaria ahí estuve solamente un año antes de que se formara como partido sin embargo me salí inmediatamente porque ellos planteaban una forma de trabajo horizontal y me di cuenta que no era ni horizontal y más encima tenían todavía muchos arraigos de conductas machistas al interior de la orgánica y varias compañeras nos tuvimos dispuestas a eso entonces la verdad es que también ha sido un proceso de justamente apostar fuera del ámbito partidista a siempre apoyar al movimiento socioambiental y a los movimientos sociales propiamente siempre hemos entendido varias compañeras y compañeros y compañeras que es el espacio de disputa y ahí donde se tienen que tomar las decisiones mediante la asamblea mediante los encuentros mediante los cabildos incluso teniendo la complejidad también de que sabemos que en varias ocasiones la situación organizativa es bien compleja o sea no siempre vas a tener 200 personas en una asamblea a veces hay reuniones en asambleas que son de 8 personas y hay que seguir generando resistencia organizativa porque sabemos que el día de mañana va a haber quizá otra coyuntura y vamos a hacer nuevamente las 200 entonces también desde ese punto de vista entender la importancia de cómo ir construyendo tejido social y ser persistente en esa labor sin tener que entrar obviamente a esperar que un partido venga a resolver esas situaciones entonces por lo mismo también la importancia que desde el movimiento de los territorios por ejemplo no hayamos declarado autónomos políticamente es decir bueno no hay ningún problema si alguien por ejemplo quisiera tener una militancia pero que la tuviera fuera del movimiento porque dentro del movimiento la decisión que prima es la decisión de la asamblea no la decisión del partido no la línea política que cada uno venga a instalar en el espacio sino la discusión la deliberación horizontal y obviamente en la medida de lo posible también llegar a acuerdos a través del consenso y esa es la última palabra y desde ahí es donde nos posicionamos y sobre todo las banderas que se tienen que posicionar son las banderas de las demandas programáticas y las organizaciones territoriales que se han sido históricamente invisibilizadas y es el espacio donde queremos que estas se muestren entonces así hemos tenido también una convivencia pacífica hasta ahora con personas que son militantes de partido pero bueno ya vemos ahora que ya está totalmente desatado donde ya los partidos políticos se han insertado y han coaptado el movimiento social y ya ya la vemos los vemos desplegado en esta campaña electoral en donde las independientes que provenimos de movimientos sociales también hemos sido desplazados absolutamente por los medios de comunicación y en particular también nos hemos visto con la dificultad de que estos partidos políticos ya derechamente se agarraron de las demandas del movimiento social al punto que por ejemplo las listas de partidos hoy en día se llaman apruebo dignidad y apruebo es justamente la ganada que obtuvimos desde el movimiento social y dignidad es nuestra principal reivindicación con la revuelta de octubre entonces la verdad es decepcionante pero tampoco esperábamos una cuestión nueva y es también los mecanismos que ellos tienen para poder también sortear esta crisis política institucional en donde los partidos políticos tienen la principal o sea toman parte también y son uno de los principales actores que han sido cuestionados por toda la revuelta por la revuelta claro Francisca estamos hablando de este intento programático feminista de instalar y atravesar la asamblea constituyente con debates que implican nuevos paradigmas y los nuevos paradigmas también requieren de un nuevo lenguaje de nuevas palabras ¿no? hay que dar la batalla en el territorio también simbólico en el territorio de las palabras de cómo nombramos hoy te escuchaba y hablabas de bienes comunes en esta campaña que están haciendo ustedes desde los feminismos socioambientales están también fundando un nuevo lenguaje un nuevo modo de nombrar sí yo creo que una de las cosas más complicadas porque por ejemplo nosotros hablamos que el proceso constituyente se inicia previamente a este debate constitucional de hecho pensamos que lo constituyente implica distintos momentos el primero el destituyente destituir el orden que queremos criticar y después el constituyente de cuáles son esos horizontes transformadores que queremos para instituir ese nuevo orden esa nueva forma de entender el mundo y ahí uno de los ejes que apareció fuertemente en la revuelta en las asambleas territoriales era justamente la protección y la defensa de los territorios y la naturaleza sin embargo desde la izquierda más clásica se reiteraba mucho la noción de recursos naturales y materia prima y por lo menos en Aviala en América Latina hace alrededor de una década que ya no usamos esa categoría hablamos de bienes comunes aunque yo también soy bastante enfática y me gusta más aún hablar de bienes comunitarios bien viene no de la noción de propiedad privada y lo hemos explicado muchas veces sino de bienestar entonces los bienes comunes son el bienestar de los comunes y en ese sentido los bienes comunes incluyen el agua la salud la educación la vivienda todo eso es bien común pero específicamente cuando hablamos de la naturaleza son bienes comunes naturales que tienen que ver justamente con sostener y organizar la vida pero más allá de lo humano la vida por ejemplo animal la vida de las plantas la vida de la naturaleza pero también la dimensión espiritual por ejemplo para los pueblos originarios sin embargo también hemos hecho una transición de bienes comunitarios porque no es solo el bienestar de los comunes sino de las distintas comunidades y en ese sentido pensando otro horizonte de comunidades y ahí reivindicamos una segunda dimensión el buen vivir que ha tenido un fuerte auge dentro del movimiento de los pueblos originarios desde los años 90 y que después se trató de hacer una política de Estado en torno a buen vivir en Ecuador y en Bolivia pero ya hemos visto y tú misma señalaste todas las limitaciones que tienen las políticas de buen vivir en el marco que no han transitado más allá del extractivismo sino todo lo contrario por ejemplo desgraciadamente y con todo el cariño que tengo en el sur de Bolivia la minería se intensificó en estos últimos años en vez de eliminarse obviamente absolutamente distinto a nosotras es una minería que invierte en política social aquí todo es externalizable es bajo políticas absolutamente neoliberales pero con la misma matriz de explotación a la naturaleza y ahí está el gran problema entonces hemos recuperado la noción de buen vivir pero también dando una categoría plural que lo trabajan mucho nuestras feministas amigas de Argentina ante extractivistas del norte de Argentina que hablar de buenos vivires porque también los pueblos y las comunidades tenemos nuestras propias formas de configurar ese buen vivir por ejemplo en el contexto mapuche el litrofimongén que sería lo más parecido a la biodiversidad todas las vidas o en el contexto andino el sumacamaña en Aymara o el sumacausay en Quechua pero quizás lo más bello y siempre lo reivindico que dentro de la experiencia andina se habla que la naturaleza es parte de una comunidad de parientes y eso me parece lo más hermoso y que tiene que ver con estos bienes comunitarios o sea nuestra parentela es la humana pero también la naturaleza es pariente el cerro donde tú vives el río que tú vives los espíritus los muertos son parte de tu parentela y de hecho es así venimos a una festividad que es carnavales anata en el contexto andino que cuando tu comunidad humana está de fiesta lo están de fiesta los animales lo está de fiesta el cerro lo están de fiesta los espíritus las huacas los lugares sagrados y los muertos eso tiene que ver con una visión de mundo absolutamente distinto que queremos plasmar por ejemplo en otra noción derechos de la naturaleza o sea hablamos de bienes comunitarios hablamos de buenos vivires y hablamos de derechos de la naturaleza pero también y con Camila lo hemos discutido primero implica descolonizar el lugar del derecho no es el derecho positivo lo que estamos reivindicando sino la idea por ejemplo del pluralismo jurídico de validar otras formas de sistema normativo por ejemplo el Aini la reciprocidad en el contexto andino implica que cuando tú cometes un error tú tienes que volver a equilibrar la energía y eso es un acto no solo con la comunidad humana sino también con la naturaleza donde la ritualidad es fundamental entonces el acto reparatorio genera el equilibrio y eso también hablar de los derechos de la naturaleza cómo hemos transgredido y por eso nos parece súper relevante y yo creo que también tiene que ver con los horizontes que hemos ido caminando que cuando hablamos de los derechos de la naturaleza no estamos haciendo una dicotomía con los derechos humanos sino más bien la necesidad de nombrarlos así porque históricamente se ha invisibilizado la naturaleza que somos humanidad y por lo contrario exactamente lo mismo entonces es entendernos como interrelación y es por eso que otra dimensión fundamental es autodeterminación de los pueblos para pensar la gestión comunitaria de las aguas la soberanía alimentaria de la agroecología pero también la soberanía energética de los pueblos que es algo súper importante también otro gran cuidado que tenemos que tener en el lenguaje es el lenguaje ecocapitalista o capitalismo verde le llamamos que pareciera que es muy cercano a nosotras pero es otro horizonte por ejemplo estas economías verdes sustentables que hablan de falsas soluciones que no hacen la crítica estructural la crítica al capitalismo neoliberal que es nuestra gran diferencia nosotros siempre decimos la lucha ecológica y socialmente cada vez más es desde el sentido común de los territorios de los pueblos por la devastación por la crisis y la contaminación que ya no da para más entonces por ejemplo que se haga podríamos decir una producción entre comillas limpia o se usen energías renovables y limpias no te asegura un cambio de la matriz energética de hecho hemos visto como hay paneles solares que siguen tributando a la misma matriz al central matriz energética eléctrica o sea tributan a manos privadas tributan a las ganancias entonces para que sea realmente un ámbito transformador tiene que ser soberanía energética de los pueblos gestión comunitaria por eso hemos sido muy enfáticas que tampoco hablamos de nacionalización porque mientras el Estado-Nación siga siendo la entidad histórica de opresión de los pueblos colonial y además en Chile subsidiario privatizador y centralista nuestra gran lucha va a ser que constitucionalmente se reconocen los derechos de la naturaleza pero también donde se proteja la autodeterminación y la gestión comunitaria que cada uno de los territorios y pueblos queremos generar ese fue parte del debate de la conversación con las candidatas del primer encuentro dando cuenta de qué resonancia tan profunda y tan ligada a las que conversamos en este segundo encuentro implica que el Estado chileno se declare plurinacional ¿no? Todos bueno nuevos paradigmas nuevas formas de nombrar ojalá voces como las de ustedes Francisca y Camila lleguen a la asamblea constituyente que permeen renueven los debates allí y sobre todo que logren convencer que me parece a veces tengo la sensación que esa es la gran batalla simbólica que tenemos por delante es convencer que hay otro modelo posible y que esos modelos incluso posibles también están entre nosotros que hay que mirarlos que están invisibilizados y escuchándolas a ustedes eso se vuelve bien evidente estimadas un cierre para cada una lo que no les haya preguntado lo que tengan ganas de decir para bueno cerrar y dejar abiertas nuevas conversaciones bueno hay estos puntos que hubiese sido interesante poder profundizar por ejemplo otra otra mirada que se ha instalado en nuestro país por ejemplo con respecto al agua es declararla como bien nacional de uso público y ahí también hemos sido súper enfáticas y enfáticos que no basta con eso porque por ejemplo es una categoría que ya existe en nuestro país y que lo que está permitiendo en el fondo es las concesiones o sea existe con respecto a la mindía y el agua ya ha sido declarada así pero sin embargo significa bien y por eso la bancha hacía ese tema de bien bienestar bueno yo soy de las que opina que la palabra bien como ya está jurídicamente definida prefiero hablar de elementos naturales por ejemplo porque el bien significa que es una cosa apropiable susceptible de apropiación y en el caso de los bienes nacionales de uso público significa que la propiedad es del Estado pero y que pudiera pero se puede usar generalmente por toda la vida antes de la nación ¿qué significa eso? que generalmente implica que no necesariamente así y que por tanto se puede establecer una concesión exclusiva para ciertos privados y es lo que hemos visto a través de esta lógica el Estado subsidiario donde finalmente por más que los bienes se dicen que son de todos finalmente esto se entrega también de manera bueno gratuita perpetua en el caso de la TENCHO de agua o con ciertas garantías concesiones para el Estado pero en lo particular los elementos naturales y los servicios han entregado a la lógica de concesión a ciertos privados quienes obviamente han antepuesto por encima del bien común siempre las ganancias económicas entonces la temática importante y que cruza todo esto tiene que ver no solamente con cómo garantizamos la naturaleza la constitución sino también cómo nos hacemos cargo del derecho a la propiedad de la constitución que hoy en día prima una propiedad solo en la naturaleza más como en la protección de la misma y al mismo tiempo cómo nos hacemos cargo del rol del Estado Estado subsidiario pero hoy pasado un Estado garante pero además cómo nos hacemos cargo de esta tercera actoría que siempre se invisibiliza que es la comunidad no solamente no solamente el privado y el Estado sino cómo la comunidad también gestiona y tiene la posibilidad de acceder a los bienes comunes de manera democrática y al mismo tiempo de gestionarla de manera consciente y en base a los ordenamientos territoriales y una planificación con enfoque ecosistémico que en el caso del agua pensamos que tendría que ser una gestión comunitaria por cuencas y subcuencas y con prioridades de uso entonces bueno esos son como los grandes temas que creemos que vamos a estar conversando a nivel del debate constitucional acá en nuestro país y en el escenario que estamos instalados también hay otro tema que nos parece súper relevante y tiene que ver con el reglamento porque yo no sé si hay mucha claridad respecto de que en Chile finalmente no se logró una asamblea constituyente sino más bien una convención que sigue las lógicas eleccionarias de los diputados de acá en nuestro país y al mismo tiempo lo que se va a generar es un debate entre estos miembros pero cómo hacemos que finalmente esto no termine siendo un proceso en cuatro paredes sino que las comunidades se pueden hacer parte a través de asambleas cabildo y ahí es donde creemos que justamente tenemos algo importante que decir al momento de establecer el reglamento de funcionamiento de la convención en donde nos parece que la primera teoría es la libertad a todas las presas y presos políticos por luchar la indemnización y reparación a las familias que también fueron obviamente vulneradas sistemáticamente a sus derechos humanos durante la revuelta y por otra parte generar procesos vinculantes a través de asambleas y cabildo para los convencionales entonces eso también creemos que es importante echarle mano y es otra discusión que también pasa un poco colada pero que es súper importante también para establecer una democratización una apertura democrática a la convención y que se parezca lo más posible a una asamblea constituyente clave gracias Camila Francisca ¿tú cierre? sí tanto que hablar también tanto que reflexionar a mí me encantaría por ejemplo que habláramos más de comunidad de parientes que de bienes o sea creo que también podríamos transitar a eso y es parte de la construcción del lenguaje como vamos llenando de sentido creo que la parentela es mucho más bella pensarla así que pensarla como algo más externo o utilitarista más allá que se pueda resimplificar quizá y siempre lo digo puede ser muy contradictorio hoy la disputa que tenemos es una nueva constitución en que el Estado garantice tanto los derechos humanos colectivos e individuales como los derechos a la naturaleza pero ¿por qué digo contradicción? porque lo que más queremos desde los territorios es transitar justamente a que el Estado no sea la forma de organizar y sostener la vida por eso lo decimos queremos que nos garantice los derechos pero queremos los pueblos tener la autonomía y la autodeterminación de ver cómo nos organizamos y cómo hemos sostenido nuestras vidas de hecho siempre digo la defensa socioambiental también es una dimensión feminista de las políticas de los cuidados cuidar la huerta cuidar cómo comemos cuidar nuestras relaciones con esta comunidad de parientes es también política de los cuidados y ahí hay una clave feminista súper importante que claro en general cuando hablábamos de política de los cuidados se tiende a pensar el reconocimiento del cuidado que hacemos en el día a día de la vida o de personas en alguna situación con de complejidad algún tipo de enfermedad o neurodivergencia etcétera pero también la política de los cuidados es el cuidado territorial entonces es cambiar un horizonte donde tenemos claridad que la constitución es un momento pero lo que queremos es trascender ese momento hacia una transición socioecológica puesta activista que tiene que ver con otras formas de habitar en el mundo y en ese sentido ya con esto finalizo el derecho a la ciudad el derecho a habitar como una dimensión fundamental de lo socioambiental no es solo lo rural sino como podemos pensar por ejemplo el habitar en una ciudad de Santiago desde un maravilloso anime La Abuela Grillo de un cuento ayoreo boliviano de como podemos empezar a cultivar en las terrazas en los balcones en las calles como las aguas fluyan en el espacio de los citadinos yo en lo personal he tomado una opción por vivir en la ciudad pero si me interesa ruralizar y pensar las políticas de la vivienda digna la política de la planificación territorial en clave naturaleza y en ese sentido no implica dejar la ciudad sino justamente repensar la ciudad desde otro horizonte como por ejemplo pensar desde una planificación feminista dando justamente una suerte de crítica profunda también a la masculinización de las calles y de la construcción de peligrosidad hacia las mujeres y las disidencias de las niñas así como también hacia los migrantes hacia los pueblos originarios ciudades fuertemente excluyentes entonces siempre decimos la lucha socioambiental no es solo de lo socioambiental sino sobre la economía sino sobre la política los buenos vivires y finalmente los mundos que queremos habitar que eso me parece fundamental porque muchas veces tratan de reducir nuestra dimensión comunarista y es todo lo contrario es transversalizar lo socioambiental como parte del horizonte transformador de todo eso querida querida Camila Zárate Francisca Fernández Droguet muchas gracias muchas gracias a quienes nos han acompañado del otro lado y bueno ojalá reitero ojalá las encontremos en la asamblea constituyente muchas gracias 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 ¡Suscríbete!